Vamos a suponer que alguien me diga, yo no tengo seguro, ¿cuánto cuesta aproximadamente una cirugía? Buen tema. Porque una hernia va a costar de $4,000 a $5,000 dólares, depende de la hernia. Una vesícula va a costar de $5,000 a $6,000, más o menos. Se pueden hacer pagos y cosas así, pero eso es lo que más o menos se puede imaginar. ¿Y por qué una vesícula cuesta mucho más que una hernia? Una hernia se puede hacer con puntos o con malla y cuesta mucho menos por los instrumentos, porque los instrumentos no se tienen que botar, se pueden limpiar otra vez y esterilizar. Mientras que en una vesícula, como es láser, todos esos instrumentos se tienen que botar. Son de un uso solamente, entonces por eso es que cuesta $2,000 pesos más, $2,000 dólares más. Pero es usualmente lo que cuesta. Pero hay otras cosas que se pueden hacer, vamos a poner una mastectomía, puede costar más o menos $4,000 dólares y pico. Algo así donde se puede imaginar que una cirugía cuesta $4,000 a $6,000 dólares en general. ¿Cuánto es lo que cobra un seguro por mensual? Por lo menos $500 dólares al mes. Así que imagínense, una familia de cuatro que esté pagando por lo menos $500 y a lo mejor hasta $1,000 dólares al mes de seguro. No estoy diciendo que la gente no debe tener seguro, pero hay gente que no tiene la oportunidad de tener seguro. Una cirugía costando eso no es el fin del mundo considerando lo que se puede gastar en un seguro mensual. Esa fue la matemática que yo hice cuando salí de la empresa, ¿no? A mí me ha ido bien la vida, yo gano bien. Entonces cualquier seguro era a $500 dólares, cualquier seguro, y no me cubría tanto. Yo dije, bueno, ¿sabes qué? Prefiero, si tengo que ir, hasta ahora no he ido al hospital, pero si voy a ir al hospital, entonces prefiero pagar lo que tengo que pagar. ¿Cuántos son? ¿20,000 dólares? Pues aquí tiene los $20,000 dólares. ¿Por qué? Porque al final estoy pagándole $20,000 dólares anyway, adelantado. Y después yo no sé si me va a cubrir o no me va a cubrir. Pero llega un momento que sí, una persona tiene una edad que dice, ¿sabes qué? Y yo no me estoy poniendo viejo, pero hay una edad donde tú dices, ¿sabes qué? Quizás es más propenso a que te pase cualquier cosa, entonces tienes que pensar un poquito más en seguro. O un accidente. Uno nunca sabe si se va a accidentar en un carro o lo que sea. Y ahí los costos, te cambia la vida, te cambia la vida. No puedes trabajar, te cambia la vida. Y tienes gastos que te pueden mandar hacia la bancarrota. Entonces hay que pensar en eso también. Ya que tocó el tema de los precios, entonces estamos hablando de cualquier operación de este tipo. Imagino que es el estándar más o menos de cualquier doctor que vaya a tener o cuando usted vaya al hospital, ¿no? No. Todos los doctores tienen precios cash distintos. Y yo he negociado mucho para que el lugar ambulatorio donde yo opero cueste lo menos posible. En sí me han seguido dando los mismos precios por los últimos cinco años. Así que eso ha estado estable. Menos mal que no han subido, aunque quieren. Pero yo trato de que por lo menos los pacientes cash van en lo mínimo, lo menos posible. Porque también se sabe que cualquier persona que necesite una cirugía va a necesitar tiempo fuera del trabajo. A no ser que solamente tengan un trabajo de oficina. Donde nada más que están sentados alante de una computadora es distinto. Pero la mayoría de los latinos tienen trabajo donde tienen que caminar, tienen que subir escaleras, tienen que manejar. Todos casi tenemos que manejar. Y alguien que es recién operado no puede manejar, no puede trabajar. ¿Cuánto puede diferenciar un doctor de otro doctor en cuanto a un precio de una cirugía de una vesícula, por ejemplo? Yo creo que el promedio puede ser de 6 mil a 10 mil dólares. Y usted me está diciendo algo importante, que en dependencia de que el lugar que el doctor elija para operar, es cuán caro puede salir la operación también, ¿no? Exacto. Porque usted tiene que pagarle, me imagino, al local por hacer la operación ahí. ¿Cómo funciona eso? Son tres pagos y yo trato de no ser el intermediario. Porque no me gusta. A los pacientes yo les digo, mira, este es el precio mío, este es el precio del anestesiólogo, el doctor que te va a anestesiar y dormir. Y este es el precio del lugar quirúrgico. Usted va a hacer tres pagos, uno a mí, uno al anestesiólogo y uno al lugar. Porque no quiero que los pacientes piensen que yo quiero beneficiar de los demás. Yo tengo mi pago y es mi pago y más nada. Y los demás tienen que hacer su pago ellos. Para que el paciente también no se sienta que están equivocados. A lo mejor piensan que todo es usted, ¿no? Es que usted necesita también de un hospital, de un anestesiólogo y me imagino que a lo mejor la asistencia de enfermera, un poco de este. Entonces ahorita vamos a estar enseñando imágenes de acá, del local de la doctora, pero no es aquí donde ella opera. O sea, aquí es donde ella atiende a la persona, le da seguimiento a la persona y entonces utiliza esa facilidad que son, tienen tecnología para operar y todo eso, ¿no? Entonces son costos adicionales que tiene que pensar la persona cuando va a tener un problema de esto, me imagino. Si una persona nos está viendo en este momento y necesita a una doctora, ¿qué usted hace en este momento o qué tipo de servicios usted brinda o tipo de operaciones que una persona que nos esté viendo y se puede venir a ver a Nery Blanco? En sí, cirugía general es problemas de la vesícula y problemas de hernias. ¿Qué es el problema de la vesícula? La mayoría de los problemas de la vesícula los pasan por años, donde la gente se siente incómodo, hinchazón de la barriga, acidez, irritaciones, muchos gases, a veces cambiando entre estreñimiento y diarrea y más bien indigestión. Y la mayoría de la gente pasa años diciendo, tengo indigestión, me cayó mal la comida, es mi culpa, es mi culpa porque comí lo indebido. Sí, eso es parte, pero el problema es más profundo, que es la enfermedad de piedras de la vesícula o enfermedad en la capa de la vesícula. Y usualmente eso se cura con una cirugía, no se trata, se cura con una cirugía. En términos de las hernias, la mayoría de la gente sabe cuando tienen una hernia y hay un promedio de cinco años entre notar que hay algo y tener dolor. Así que la mayoría de la gente que tienen o hernias abdominales o hernia de las ingles lo han tenido por años y ya tienden a tener dolor, hinchazón, inflamación. Y es cuando acuden a un cirujano o a un doctor para que los refiera a un cirujano. La mayoría de la gente van al primario primero y son referidos. Muchas veces para que si tienen seguro médico, que ese seguro médico requiere ser referido, pero no todos. Hay gente que pueden decir, mi seguro no tiene referido o no tengo seguro y tengo este problema. O ya han ido a una emergencia y ya le han dicho, tienes problemas con la vesícula, tienes una hernia, tienes una bola que necesita sacarte, tienes un lipoma, tienes una herida en la pierna que no se te ha sanado por tres meses. Cosas así donde uno dice, esto es más que solamente un problema de la presión o un poco de diabetes. Esto es más profundo, más grave. Necesito un cirujano. Problemas de los senos. Problemas de los senos quiere decir quistes en los senos. Quiste, pola, cáncer. Cáncer en el seno. Infecciones. Infecciones de qué? Del seno. Del seno. Ok. Y entonces. Me dijo ahorita que heridas de bala. Oh, bueno, yo he sacado tantas balas, pero también anorrectal, gente con hemorroides, gente con pólipos. ¿Qué cosas son pólipos para las personas que no? Pólipos son tumores del colon que a veces son o no cancerosos o precancerosos, pero no son cánceres del colon. El problema con el colon, el tubo, creo que es el tubo que hace la digestión. El tubo, de la boca al ano. Al ano, ok. ¿Qué más hace? Cualquier otra cirugía intraabdominal, sean ovarios. Yo he hecho ovarios, usualmente he ovarios con otra cosa, apéndix o algo así. Usualmente cuando se trata de cosas ginecológicas, los mando a un ginecólogo. Así que un útero caído, un útero sangrado debe ir a un ginecólogo. ¿Apendicitis? Apendicitis sí, por seguro. Usualmente la gente con apendicitis no vienen a mí, van a una emergencia, porque es algo, sí que es algo emergente que se debe cuidar en 24 a 48 horas, a lo máximo. Aquí estamos afuera del consultorio de Nery, Nery nos va a dar un tour un momentico por el consultorio. Así que esto es lo que usted va a ver cuando venga aquí a tratarse con la doctora Nery. Vengan para acá. Nery, ¿qué tiempo llevas con este consultorio? Uy, desde 2009. ¿Siempre estuvo aquí o...? En sí estuve por varios años en una oficina donde rentaba atrás del hospital de Desert Springs y después me mudé aquí donde yo creo que es mucho más fácil porque si se dan cuenta, el parqueo está inmediatamente afuera del consultorio y hay gente donde pueden parquear en el handicap y entran a 10 pasos nomás, ya están en el consultorio, hay camillas que me han traído, hay sillas de ruedas que pueden entrar y es directo, no hay pasos y pueden entrar directamente a la oficina. Esta es el área de espera acá cuando entran los pacientes. Y entonces estas son áreas, ¿no? Usted tiene diferentes consultas. Yo personalmente estuve acá, tienes como varios saloncitos, ¿no? Para cada uno de los pacientes. Sí, venga para acá. Tengo múltiples consultorios, en sí tiene capacidad de 10 consultorios y un consultorio es típico en este cuarto donde está pequeño y apretado pero lo necesario, que es la cama, las sillas y suficiente espacio para poder hablar en confidencia, hacer exámenes y a lo mejor a veces hasta hacer exámenes pélvicos. Lo otro que yo creo que es muy importante es las lecturas que le doy a los pacientes. Darles algo que se puedan llevar donde uno dice, tengo un problema, esto habla del problema, describe los tratamientos y por qué tienes el problema también. En este tengo el papel de las fístulas anales, pero doy papeles para todo. Sí, ahí tienes todo. Doy papeles para hemorroides, para vesícula, para hernia, hasta para gastritis y problemas de la H. pylori, de las bacterias y de múltiples diagnósticos donde yo creo que es importante que el paciente tenga algo en escrito donde se pueda ir y si se le olvida algo o tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, siempre por lo menos pueden saber lo que tuvieron. Hay mucha gente que me vienen a mí y me dicen, fui a ver al doctor, me dicen que tengo un problema, pero la verdad que no lo entiendo.